El 8 de noviembre se realizará a las 20 y 30 horas en el Auditorio Nelly Goitinho, una revista musical en tributo a Miguel Villasboas. Maestro Villasboas. Maestro Villasboas. Y bueno, tenemos parte de los artistas que van a estar presentes en este tributo. Comenzamos con Esteban, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Muchas gracias. Un gustazo estar acá con ustedes. Buen día a toda la audiencia. Y bueno, vamos a estar en ese homenaje al gran maestro uruguayo, el que tuvo la orquesta más importante, de las más importantes, ¿no? La de Miguel Villasboas y Donato Raciatti fueron muy importantes en nuestro país. Y bueno, vamos a hacer un homenaje al maestro, un homenaje que por suerte lo tenemos con nosotros, con casi 88 años. Un fenómeno, un fenómeno. Por supuesto. Yo ya empecé mi carrera, fue un poco mi padrino artístico. La primera vez que yo tengo la posibilidad de presentarme en la radio, en aquel momento, los años 90, 91, que empiezo a recitar cosas, fue el maestro Villasboas, quien, Miguel Ángel, quien me hizo el nexo para yo poder estar en el tren de la noche. Así que, sí lo conoceremos al maestro. Sí, un gran maestro y siempre ayudando a todos. Totalmente. Así que están todos invitados. Va a ser una orquesta de más de 10 músicos. La orquesta, para los que conocen, la orquesta Taconeando va a estar ahí, la orquesta trípica Taconeando. Va a estar la compañía de Julio Sosa. ¿Quiénes te acompañan? A Rodrigo y a Verdun, grandes bailarines. Y Jonathan Ortiz, desde Tacuarembó. Y bueno, va a estar la compañía, como dije, Julio Sosa. Va a estar el dúo Che Papusa. Y bueno, sí que más me falta, pero el 8 de noviembre, en la sala Nelly Goitinio, la que está en el 18 de julio. Maravilla. El tango tiene esas particularidades que hay que tocarlo bien, hay que cantarlo bien y hay que bailarlo bien. Y hay que sentirlo. Por supuesto. Porque no cualquiera puede cantar un tango. Totalmente, totalmente. Un género espectacular, ya vimos un poquito el ensayo. ¿Qué significa este homenaje para todos ustedes? No, para mí es muy importante, más que yo lo admiro de toda la vida, de que tengo 5 años, escucho el tango. Empecé escuchando a Gardel y después me hice fanático del maestro Villas-Bogas, que tengo sus 60 long plays, sus 20 cassettes. Tremendo. Y bueno, siempre he acompañado toda la trayectoria del maestro. Es más, con ellos fuimos a Europa, estuvimos en España y Francia el año pasado, representando el Uruguay, y tocamos casi todo el repertorio del maestro Villas-Bogas, sus temas y sus arreglos. ¿Y cómo es recibido? Porque siempre hablamos lo mismo, ¿no? ¿Cómo es el tango recibido en esas culturas que de repente... Eso puede decir, muy bien. Me hicieron impresionantes. Me encantó. Además, lo tiene como más romántico en el exterior también, ¿no? Y además hacíamos candombes, como hacía la época de Romeo Gavioli, ¿no? Los candombes con tamboriles, hacíamos desde aquella época, ¿no? Todo uruguayo. Folclore también un poco. Tremendo. Recordamos entonces el 8 de noviembre. En la sala, Nelly Oitinio, a las 20 y 30 horas. ¿Y las entradas por dónde se pueden comprar? Por Ticantel. Ticantel. Buenísimo. Así que están todos invitados a apoyar el tango y el tango uruguayo, ¿no? Totalmente. ¿Y ahora qué nos van a representar? Y bueno, ahora vamos a hacer un tango de Canaro, que este año también hace 60 años de la desapresión física del músico Canaro, hombre de San José, tan importante en el tango y en la música. El tango de Tiempos Viejos. Muy bien. Bueno, un placer. Para que te haya una palabra mañana, o sea, lo disfrutamos. Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volverá a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces, barra vieja de ayer, dónde están? Voy yo solo, quedamos hermano, voy yo solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que quitélo de Anzen al guapo Rivera, que así me amas hijo esa noche por ella? Y hoy es una pobre mendiga la pienta, ¿te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar.